Presidente, durante la conferencia del 22 de febrero de 2021 informó que en Tayoltita, Durango, la minera Fierce Majestic se negaba a pagar impuestos, por lo que usted pidió al embajador de Canadá en México, Karim Clark, solicita a la compañía cumplir con sus obligaciones fiscales. Hoy sabemos que esta empresa sigue litigando en tribunales internacionales y que incluso está esperando un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dejar de pagar más de 11 mil millones de pesos a México por la extracción de los minerales preciosos de la nación. En este sentido, presidente, ¿cuál ha sido el resultado del acercamiento que tuvo usted con el embajador? Y también tenemos entendido que con el primer ministro Justin Trudeau se trató de este tema. Sí, con las mineras canadienses teníamos sólo dos asuntos, tenemos dos asuntos, queda uno, queda este, que es fiscal, y sí lo traté con el primer ministro Trudeau. El de Cozalá ya está resuelto, pero sí nos queda pendiente el de Tayotita, Durango, porque es un asunto fiscal, no quieren pagar impuestos. Alegan discriminación fiscal en tribunales internacionales. Entonces, sí existe una denuncia de parte nuestra que está resolviéndose en el Poder Judicial, lo que tú sostienes. Voy a ver cómo va, pero estamos pendientes. Y afortunadamente en el Poder Judicial se está actuando con rectitud en este caso. Antes los abogados de las empresas dominaban y no había defensa también o había contubernio. Los que supuestamente defendían el gobierno no lo hacían y se perdían los casos y había que condonar impuestos a estas grandes empresas o pagarles por daños. Un poco lo de la empresa esta que está demandando cuando quienes están violando la ley y destruyendo el territorio son ellos, la empresa estadounidense que tiene el banco de Grava en Playa del Carmen, Quintana Roo. Entonces, estamos pendientes. Es muy claro que ya no hay impunidad, que ya no se devuelven impuestos, porque no, lo voy a dejar de decir, aunque se molesten, se rayaban las grandes corporaciones. Entonces, imaginen una gran corporación económico-financiera, ya se imaginaron cuál, pues esa no pagaba impuestos. Así estaba. Y ahora es distinto, es una etapa nueva y muchos empresarios lo están entendiendo. Y lo que nos dicen como justificación es que esas eran las reglas. La verdad era legal el que les devolvieran los impuestos. Los despachos fiscales y los dueños accionistas de las empresas ya estaban esperando cuándo iba empezar la temporada de condonación de impuestos y era legal, aunque se trataba de una injusticia, de una inmoralidad. manera como pedir que paguen impuestos todos los mexicanos y mantener esos privilegios para las élites. Entonces, vamos a estar revisando todos estos casos y lo de la minera canadiense. Vamos a ver cómo va la denuncia y vamos a informar, si te parece. Gracias. Gracias. Gracias.